La Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara ya mantiene equipos desplegados en los sectores más vulnerables a propósito de la venidera temporada de lluvias para evitar cualquier contingencia y trabajar en conjunto con los cuerpos de resguardo del Estado. En los últimos 21 días tuvimos una afectación por el orden de las 43 mil personas, estamos hablando de 23 comunidades en Santa Rita y una en Francisco de Miranda, ahí se acordaron en el tema del desmontaje de algunas bombas como fue la de 5 de julio, cosa que se hizo el día de ayer y donde tenemos la mayor cantidad de personas afectadas, estamos hablando de 17 mil personas, igual una inversión que en conjunto y la coordinación con Hidrocentro hizo la Alcaldía, es una inversión de 1.6 millones de bolívares para la adquisición compra de un motor electro sumergible. El Ayuntamiento expendió además 31 toneladas de alimentos en una mega jornada, beneficiando a más de 2 mil familias. Hasta la fecha se han atendido aproximadamente a más de 64 mil personas, estamos hablando de más de 280 toneladas de alimentos que se vienen prestando una atención a la población con menores recursos durante los últimos meses. El día de hoy se hace lo propio en este caso con Pedeval, donde acá hay 31 toneladas de alimentos, en este caso hay 10 toneladas, lo que tiene que ver con alimentos fríos, estamos hablando de pollo, mortadela, pero también con productos básicos. 12 mil familias se han beneficiado durante el año 2015 dentro de la jurisdicción y este sábado se tiene previsto realizar diversas jornadas en tres sectores del municipio Linares Alcántara. ¡Gracias!